Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Muerte Viva, programa especial de la dirección de noticias de Canal 22. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. Laura Barrera, un placer como siempre saludarte y la invitación es a que nos acompañe en la próxima media hora para hablar a propósito, sí, del magno desfile que se llevó a cabo en el corazón de la Ciudad de México, pero también de ese punto donde converge tradición y bellas artes. Vamos a estar con Iván Farías y José Antonio Valdés Peña. Quédense con nosotros, esto es La Muerte Viva y vamos a arrancar viendo qué sucedió en el backstage de este gran desfile que se llevó a cabo hoy al mediodía. ¿Qué tal amigos de Canal 22? Pues esta es la segunda ocasión en que se lleva a cabo el monumental desfile de Día de Muertos. Vamos a ver los preparativos, cómo se vivió esta mañana de backstage, primero en la compañía Anima Inc. Desde poco antes de las 10 de la mañana, los voluntarios, actores y bailarines, la mayoría de ellos amateur, que llevaban tres meses ensayando para este día, llegaron a su cita. Después del maquillaje, pasaban al departamento de vestuario en donde, desde ese momento, comenzó la magia. Pero parte del equipo de producción de Anima Inc., la compañía encargada del proyecto de un trayecto del desfile muy vistoso, comenzó a trabajar desde las 4 de la madrugada. Con entusiasmo, daban los últimos toques a los props de calaveras y catrinas, panes de muerto caminantes, mujeres en pazúchil, así como a los carros alegóricos. Estamos sumamente emocionados, hoy sobre todo por ser el gran desfile del Día de Muertos. Este proceso fue muy bonito porque empezó viendo qué elementos del Día de Muertos son los símbolos, son las imágenes, son las cosas que representa el Día de Muertos, como el altar, el cempasúchil, las velas, las fotografías, la sal, el papel picado. Todas esas cosas eran, ok, estos son los ingredientes del Día de Muertos, y ahora cómo los hacemos desfilar. Una vez maquillados y vestidos, los voluntarios se tomaban selfies, emocionados por el recorrido que les esperaba y para el cual se prepararon con mucho ahínco, bajo la dirección de Carlos Navarrete. Desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana, pasando por supuesto por la etapa colonial, este segmento del desfile corrió a cargo de Callejón Salao. En las carpas cercanas a la calle Schiller, se organizaron voluntarios, crew y productores de Callejón Salao. Sus carros alegóricos, significativamente más sobrios que los de Anima Inc., tenían sin embargo un tono más reflexivo, de acuerdo con el momento de la muerte a la que se honra en este desfile. Básicamente lo que se planeó es una cronología de la época prehispánica hasta nuestros días, para tratar, para resaltar el por qué se celebra el Día de Muertos, cómo se celebra y por qué. Se han ido incorporando elementos que hacen la celebración que tenemos el día de hoy, por una parte y por otra obviamente resaltar todo lo que es esta celebración, que es 100% mexicana, es único en el mundo. El Zompantli, el México mestizo, las flores de Cempasúchitl, todos los carros alegóricos, estuvieron listos desde el mediodía para iniciar su trayecto por el centro de la Ciudad de México y recordarnos que todos tenemos un mismo destino, la muerte, pero que en este país se le celebra con alegría. Amigos de Canal 22, no podíamos despedir este reporte sin mostrarles este camión que está atrás mío, que es en homenaje a Eduardo del Río Ríos, recién fallecido, uno de los más grandes moneros caricaturistas críticos del sistema mexicano. Y nos despedimos por ahora, pero ustedes sigan con esta transmisión especial en vivo desde el desfile de Día de Muertos por Canal 22. Pues muchas gracias a Irma Gallo, tan solo una de las enviadas especiales que nos tienen este reporte, y ya lo anticipaba Laura hace unos instantes dos invitados de superlujo, críticos de cine, escritores los dos, uno tiene su programa de radio, otro tiene cualquier cantidad de columnas y publicaciones a propósito del séptimo arte, pero también de la cultura y el reflejo de la misma en la literatura y en el cine. José Antonio, bienvenido. Iván, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Para platicar acerca de esto que estamos viendo, que acabamos de presenciar, que es una, ¿cómo la llamarías en tu caso, por ejemplo? Iván, es una evolución, una transformación, una adaptación de las tradiciones que conocemos, de tanto la parte, digamos, católica, de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, con la tradición mesoamericana, pero esto ya es tanto más, digamos, una puesta en escena, ¿no? Sí, es un sincretismo tal cual y es también una actualización y también es un juego, ¿no? Yo siempre he pensado que las tradiciones no pueden seguir creciendo si se quedan estáticas y pues como esta tradición, como es la tradición del carnaval, van creciendo y van adaptando cosas. Por ejemplo, en el caso de la tradición del carnaval de Tlaxcala, de repente todos estos trajes súper tradicionales, que son las máscaras, son talladas en madera, de repente ponen un Bart Simpson con tejido, ¿no? O sea, y que hay gente que se enoja y dices, pero es lo que ya está representando, porque a fin de cuentas todas estas tradiciones son de la cultura popular, no son de una cultura que ya está estática, ¿no? Entonces va evolucionando y obviamente que este desfile pues es una evolución natural del Día de Muertos. Lo platicamos también, José Antonio, antes de entrar al aire, que finalmente las tradiciones permean de alguna manera el séptimo arte y hemos platicado de películas como Coco, que ahorita está en el cine volviéndose un fenómeno, también Hombre en Llamas, que empieza en un desfile del Día de Muertos, pero aquí esto surge a partir de una propuesta cinematográfica que fue el 007. Claro, sí, que la Ciudad de México se convierte en un gran escenario en aquella película del 2015, por cierto, una de las menos logradas de toda la saga de James Bond, pero esos primeros ocho o nueve minutos... Oye, pero esa primera parte... Fabuloso, fabuloso. Lo vale todo, ¿eh? Tú lo dijiste ahorita, Laura, es una puesta en escena, y una puesta en escena también para un público distinto, por ejemplo, ahora que puedan ver Coco. Coco está adaptada también, esta tradición del Día de Muertos, para los niños que están ya en la cultura de la imagen en movimiento, en el iPad, en el Internet, se nota realmente una evolución muy grande, y esta puesta en escena que vimos hoy a lo largo del desfile, pues no dista mucho de lo que hizo Sam Mendes, ¿no? Ahora, qué bueno que fue una iniciativa de esa manera, donde, pues bueno, quienes hicieron aquel James Bond, imaginan una gran fiesta del Día de Muertos, pero en un estilo Hollywood, ¿no? Y bueno, aquí, si vamos a Miskic, si vamos a Pátzcuaro, si vamos a Xochimilco, todo es más íntimo, todo es más, como lo pueden ver en Coco, es más la cuestión del recuerdo, la nostalgia de los que se fueron. Ellos lo pensaron como Hollywood, y bueno, si así, como dice Iván, puede pervivir la tradición, pues adelante. O sumarse, porque no tiene que acabar lo otro, ¿no? No, para nada. El altar de muertos y todo esto que mencionas, se puede mantener, pero también tomar las calles de la ciudad y expresarlo de una manera. Bueno, ya se veían muchas otras películas que esto iba a pasar y que la verdad es que nosotros, como mexicanos, luego siempre estamos como a la saga y como que no nos damos cuenta de lo que tenemos y de los aportes que tenemos al mundo. Hay infinidad de películas, por ejemplo, Erase una vez en México, también es un desfile de muertos, hay varias películas donde siempre que representan a los chicanos, bueno, no sé, hay varias películas de terror donde inevitablemente siempre aparece el Día de Muertos porque es algo que les llama la atención a todo el mundo, ¿no? Y es algo muy cinematográfico, es algo muy visual. A propósito de esto que dices, Iván, te invitamos a ver, los invitamos a ver el banderazo de salida de este desfile porque tiene mucho vínculo con lo que estás refiriendo ahorita. Esta es la crónica. Todo listo para la celebración de Día de Muertos 2017. La primera parte del gran desfile corre a cargo de la productora Callejón Salado. Este primer segmento se llama La Muerte Viva y es un recorrido histórico de la relación de la muerte en la cultura mexicana desde la época prehispánica en donde la muerte se veía como parte del ciclo natural de la vida. También se rinde un homenaje para los héroes y personas afectadas en los sismos ocurridos en México. Nosotros hacemos un tributo, sí quiero decirlo antes que otra cosa, a la gente, a los héroes y caídos del 19 de septiembre. Vamos a hacer un homenaje a Posadas con sus Catrinas en el contexto de la revolución. De ahí vamos a pasar a rendir homenaje a otro grande que se nos fue este año, que fue Ríos. Entonces también le vamos a rendir un tributo a Ríos. Un desfile que transmitirá la importancia de la cultura mexicana hacia nuestros muertos a través del tiempo. Cuando llegan los españoles y el sincretismo que se da a partir de ese momento y cómo se enriquece la tradición. La actividad de muertos en nuestro país es un ritual, ¿no? Es eficiente como espectáculo, como ya lo vimos, pero su origen no es un espectáculo, es un ritual. Es un cierto camino de ida y vuelta también, ¿no? Porque, ya lo decías, Iván, la gente podría decir, oye, no, pero es que esto no es un show. Y, sin embargo, lo es. Y, sin embargo, vas a los cementerios y desde hace tiempo, pues, es montarlo, ¿no? Que se vea, que se vea de verdad. O sea, que cuando entres, sea un antojo visual, ¿no? Así, cómo acomodas la tumba, cómo acomodas las flores. Desde siempre ha sido un montaje. Sí, y, bueno, hablando ahorita de lo que estábamos viendo, bueno, se pueden dar cuenta que hay como que de todo, ¿no? Si nos vamos, yo creo que a la representación más natural del Día de Muertos en el cine mexicano, yo creo que es Macario, de Roberto Gabaldón. Por eso es un clásico. Porque ahí vemos al pueblo entregando esta ofrenda a los muertos. Ahí vemos también a la representación misma de una muerte indígena que interpretaba Enrique Lucero. Y donde, pues, bueno, Gabaldón jugaba con Dios, con el diablo, con la muerte, con el mismo personaje de Macario. Que también hay que decirlo, es una visión desde afuera, porque Betraven es un escritor alemán. Entonces, estos sincretismos de lo extranjero y lo nacional en el Día de Muertos chocan mucho. Permíteme decirles que acabando esta transmisión especial de Noticias 22, vamos a ver Macario aquí en esta misma señal. Entonces, redonda la fecha y redonda la celebración. Efectivamente. Ahora, pasa también algo que mucha gente le podría causar cierto cortocircuito, que es la llegada del famoso Halloween. Entonces, están las brujas y tradiciones que pueden venir desde, digamos, la historia celta de este tipo de manifestaciones, pero también lo anglosajón. En fin, ¿qué tanto esto es factible de ser mezclado? Pues, mira, lo que pasa es que ya el Halloween ya es una fiesta ya donde se reunieron muchas culturas y entonces cuando llega a Estados Unidos ya llega, no llega pura tampoco, ¿no? Es una mezcla entre catolicismo, ritos celtas y luego los mexicanos también los empezamos a influir, ¿no? A ellos también varios norteamericanos dicen que la influencia del Día de Muertos está afectando su cultura y también su comida, ¿eh? O sea, hay muchos norteamericanos que se quejan de que ya hay demasiada comida mexicana, demasiado bocate, demasiados restaurantes. Pero se la acaban comiendo. Así es. Hasta el pan de muertos. Así es. Los invito a ver otro fragmento del desfile. Seguimos comentando a propósito de este sincretismo que se da y que de alguna manera es inherente también al siglo XXI y a la tradición mexicana. ¿Qué tal amigos de Canal 22? Los saludo con gusto desde la Estela de Luz. Aquí en Punto de las 4 de la tarde inició el desfile dedicado al Día de Muertos. Un desfile que comenzó de una forma particular con una escultura de cascos dedicada a las víctimas y voluntarios del pasado sismo del 19 de septiembre. Un desfile que se divide en dos partes. Uno se inspira en el México prehispánico, en las culturas mestizas y en el México actual y otra parte se dedica al carnaval de calaveras. Vamos a ver la siguiente cápsula que les preparé. Con un contingente de personas vestidas de negro y chalecos reflejantes avanzando en absoluto silencio se dio el banderazo de salida en la Estela de Luz al desfile del Día de Muertos. La Muerte Viva fue la primera parte de este recorrido que con danzantes, carros sonorizados, penachos y perros choloescuintles escenificaron el México prehispánico, Almitlán y Atlalocan, el hogar de perpetua alegría al que iban los que morían por agua. Después vinieron los monjes, los vestuarios de la Nueva España y el títere de un diablo gigante, elementos que simbolizaron al México mestizo en el que la muerte se caracterizaba por el temor de Dios. Soy Catrina y yo le tengo respeto a la muerte, por lo tanto, pues ahora que sucedió lo del sismo, pues dije, vine también a un homenaje a todos los que fallecieron. Las Lloronas dieron paso al México lindo y querido, en el que las rieleras revolucionarias marcharon con rifles, sombreros y un vagón de ferrocarril, mismas que dieron paso a un carro alegórico con la figura de Eduardo del Río Ríos y uno más con la de José Guadalupe Posada. Que es una aportación al mundo, digamos que la idea de que la muerte es una forma de renacimiento, que la muerte es un tránsito y que la vida y la muerte se suceden en una relación eterna, nos ha llevado a tener un lado de humor, de fiesta, donde la muerte la celebramos efectivamente, porque celebramos la vida. Son épocas que respetamos, queremos a la muerte, convivimos, reímos con la muerte, la vivimos, así que, todo momento. Los dióbulos salceros, los enamorados, aquellos a los que ni la muerte puede separar, las catrinas arcoiris de la comunidad lesbicoquey, los que se murieron de risa como la familia burrón, creada por el caricaturista Gabriel Vargas, las trajineras de Xochimilco e incluso algunos luchadores complementaron la segunda parte del recorrido con el desfile de calaveras, una prueba más de que en esta vida nadie se libra de la muerte. Hasta aquí mi reporte desde la Estela de Luz para la muerte viva, muy buenas noches. Ahí están algunos de los mitos prehispánicos, hay mitos también contemporáneos que tienen que ver con la muerte, estamos en épocas de zombis y eso tiene que ver mucho con, sí, con entender la muerte o la transición de otra manera, esta es la manera mexicana de hacerlo pero es algo, es un eterno continuum, digamos. Sí, por ejemplo, algo interesante cuando en el cine mexicano se hace referencia al Día de Muertos es siempre muy ceremonial, cuando el cine estadounidense toma el Halloween, el Halloween es un telón de fondo para el terror, es decir, como que se trasciende de la parte de los niños pidiendo dulces, allá un asesino que anda suelto con cuchillo matando a la gente, eso es también muy muy interesante en el aspecto cultural, finalmente México se vuelve mucho más ceremonioso en ese sentido. Ceremonioso pero también con este toque digamos de juego, de fiesta, de celebración, de picardía, de la calaverita pero con tu nombre, ¿no? Sí, por ejemplo la Catrina que a fin de cuentas es una fiestera después de la muerte y en general las representaciones de los cráneos de posada, siempre, todos los muertos, todos los cadáveres están en una fiesta perpetua. Y las caballeritas escritas, digamos, estas rimas burlescas en las cuales se expresa cómo es que te imaginas que va a morir el de enfrente o qué es lo que va a hacer después de la muerte. Manifiestas tus deseos por escrito. Pero esta es aparte muy ceremoniosa muy alegre que es completamente diferente aunque en un momento dado se pueda tocar con otras tradiciones. Y que es parte del sentido del humor del mexicano. Exacto. Indiscutible. Ahorita vamos a platicar cómo lo ven en otros países pero antes vamos a otra de las estaciones que tuvo este desfile que se llevó a cabo hoy en el corazón de la Ciudad de México. La tradición de Día de Muertos hoy en día estamos llenos como de símbolos que vienen de toda la historia. Desde el ángel de la independencia se pudo observar Catrinas, Calaveras de Azúcar, Ángeles y Diablos personajes que cobraron vida gracias a más de 1.300 voluntarios sin artistas y siete carros alegóricos. Tenemos un grupo de 15 coreógrafos que montan las coreografías de las audiciones y a partir de ellos se les asignan los diferentes personajes que van a interpretar durante el desfile. La de Lita, México lindo y querido, La vida es un carnaval fueron las canciones con las cuales el público bailó en el trayecto de este desfile, honrando como cada año el recuerdo de nuestros muertos. Gracias Arturo Soto por este reporte y bueno, Laura lo comentabas, ya no es una procesión y viene toda esta cuestión de los sincretismos, hablan del desfile de las rosas. Sí, nosotros tenemos esta tradición desde luego de la procesión, este silencio, esta concentración, las figuras, las reproducciones de los santos de Cristo, esto como que se parece un poquito a ese desfile del road goal, algo así. Sí, y también les decía yo de la forma como el mexicano se acerca a la muerte es muy festiva y eso le provoca mucho espanto a este, por ejemplo, colegas que vienen de fuera y de repente los llevas a mis son suecos y no pueden concebir que la gente coma tamales encima de una tumba y ahí entiendes porque la muerte de Ingmar Bergman es como es. Claro, exactamente. Entonces, bueno, si la muerte de Bergman es la del séptimo sello, pues la nuestra es la Katrina, sorry, ¿no? Y ahí está el asunto en el cine también reflejado, ¿no? Sí, también, bueno, es que el cine ha permeado todo y el cine lo va a seguir cambiando. Por ejemplo, uno ya da por hecho que todos estos disfraces que en Halloween, que tan elaborados máscaras son de siempre, ¿no? Antes eran máscaras de papel y es a partir de los años 70 cuando empiezan a salir las películas de terror de los slashers que empiezan a cambiar esto y se empiezan a convertir en algo más más elaborado y ahora en Estados Unidos pues el Halloween se ha convertido en algo más sexual donde la gente a la hora de ponerse una máscara se convierte en otra persona y aquí en México pues jugamos a las calaveras, ¿no? A las calacas, a jugar, o sea, es como divertirnos. Sí, es de otra forma, ¿no? Pero inevitablemente el cine, las partes visuales pues se van clavando, ya no solamente quieres pintarte de blanco sino quieres que te quede bien la máscara que te pintas, o sea, hay maquillistas, en todo Reforma hubo maquillistas que te dejaban muy bien. También el reflejo de la identidad y de pertenencia a un pueblo, a una ideología y ahorita a una sociedad que requiere más que nunca esta identificación con los otros y a propósito de esto el desfile concluyó en el Zócalo donde también está la mega ofrenda, vamos a conocerla. Como ya se dieron cuenta pues nos encontramos en el Zócalo Capitalino en donde concluyó el desfile de este año. Como ya dieron cuenta mis compañeros, este desfile inició en la Estela de Luz, prosiguió por Paseo de la Reforma, dio vuelta en Avenida Juárez y entró al Zócalo por 5 de mayo. Se calcula que un millón de personas pudieron disfrutar de este evento en esta ocasión. Además de eso, aquí en el Zócalo podemos disfrutar la ofrenda monumental que en esta ocasión corrió a cargo de Luis Rodríguez. Entonces, el primer tema que había que tratar en mi opinión era la monumentalidad de la plaza y para ello inventamos, diseñamos la idea de dar un techo, una celosía de papel picado, convertir a la plaza del Zócalo en un tendedero de mercado o de pueblo en fiesta que pudiera dar cobijo a las distintas propuestas que los faros tenían en su mente y que seguimos trabajando y que modificamos después de los sismos del XIX. Es decir, le dimos un tono menos carnavalesco que a veces puede llegar a tener la celebración de muertos en la Ciudad de México y lo vertimos a una cosa más memorial. Posadas es un referente en toda la celebración de Día de Muertos sobre todo en la ciudad y el trabajo de Joel me parece que reinventa, personaliza y recrea y no copia digamos la idea de Posadas y es por eso que me parecía interesante incluirlo en la ofrenda y darle un tono de arte contemporáneo por decirlo de alguna manera. Los Faros a través de su propia intervención también interpretan el trabajo de cartonería tenemos realmente joyas de cartonería en mi opinión los Xoloscuincles del colectivo Sion Art fueron muy muy bien logrados están colocados en las cuatro esquinas de este cuadrante de 80 por 80 metros que tomamos. Y bueno la fiesta en el Zócalo capitalino continúa la ofrenda monumental va a continuar hasta el próximo 2 de noviembre pero las celebraciones por el Día de Muerto van a terminar con un paseo nocturno en bicicletas el 4 de noviembre aquí en el Zócalo capitalino. Así que ya lo saben vénganse al Zócalo y disfrutemos de esta fiesta muy mexicana. Gracias Alberto ya que ir sacando y desempolvando las bicicletas para dar esa vuelta el 4 de noviembre. Señores ¿cómo ven? Bueno pues ahí está creo que lo que terminó finalmente en el Zócalo fue otra gran puesta en escena diferentes escenarios me gusta mucho lo que dijo el entrevistado de que no es tanto la cuestión festiva sino la cuestión memorial que refiriéndonos por ejemplo ahora a esta película tan actual como es Coco yo te decía hace rato fuera del aire que de repente la película da un giro a la derecha y empieza a hablar de eso de la memoria de los muertos que se olvidan de que no hay que olvidarlos y eso en una película sobre todo dedicada a público infantil ayuda yo siento Laura a esa cuestión del mensaje no es nada más la cuestión de lo exótico lo folclórico visto desde afuera sino ese mensaje esencial que como lo vimos ya en la final en el Zócalo pues está es un memorial y sobre todo después de lo que nos pasó el 19 de septiembre una cosa no no elimina la otra se pueden superponer claro todas estas posibilidades de representación de lo simbólico de representación de lo emocional claro y además también de lo histórico sí hay una parte que yo creo que es hacia adentro una parte que es comunitaria en las casas en los cementerios y hay otra parte que es la festiva que es la que estamos viendo ahora que esa nunca la habíamos tenido que eso era algo que nos deteníamos y otra cosa que debemos entender como mexicanos pues es que el Día de Muertos ya no nos pertenece tanto ya todo el mundo ha hecho ha hablado de él hay referencias y pues tenemos que nosotros empezar a hablar de él también es algo muy curioso porque hablamos de muchas películas de muchos lados donde lo han tomado y en México en muy pocas las podemos tomar somos de pronto muy pudorosos para capitalizarlo para capitalizar digamos todas estas tradiciones imágenes que pueden ser cinematográficas o literarias y utilizarlo a nuestro favor como que nos da miedo es que también después de Macario híjole ya después de Gabriel Figueroa cómo fotografías el Día de Muertos digo el otro Día de Muertos monumental era en Bajo el Volcán de John Huston y la foto era de Gabriel Figueroa finalmente era el mismo creo que también ha habido ese miedo un poco del cine mexicano de hasta dónde llegamos lo exótico finalmente hay alguien que se avienta ahí está Coco si se puede y mantener vivas como bien refieren las tradiciones y no olvidarnos que hay detrás de esta celebración conmemoración para la gente que ya partió poner el altar partir el pan de muertos y las flores de Cepasúchil que ven aquí también adornando esta noche tienen mucho que ver con esta idiosincrasia señores tenemos tres minutos pero por supuesto celebrando su presencia aquí díganos dónde los escuchamos dónde los vemos dónde los leemos Iván pasamos bueno escribo cada mes en la revista del conejito y en la revista hermana que es open escribo sobre cine en esas dos revistas y bueno soy obseso del facebook entonces publico mucho también ahí bueno yo estoy en la Cineteca Nacional ya todo el mundo lo sabe pero bueno también estoy en Radio Red los sábados con el programa Cinema Red en el programa es la hora de opinar con Leo Zuckerman y por aquí por allá andamos repartiendo toda la propaganda cinematográfica que se puede pues hace una tantita propaganda para Macario pues precisamente Macario ahorita que la van ustedes a ver pues sin duda es la joya sobre el Día de Muertos en México una película inspirada en un relato de B. Traven y donde pues todo el cine mexicano en su mayor esplendor es sin duda una de las últimas grandes películas del cine clásico narran pues esta historia que tiene que ver con los muertos pero también tiene que ver con algo muy mexicano que es el hambre creo que ese es el gran tema de Macario y analícenlo por ahí y vean esa muerte que tiene hambre ese Macario que se quiere comer solito un guajolote que nunca lo ha logrado hacer veanlo es una fábula aparentemente pero una fábula muy pícara muy cínica y muy trágica como todo el cine de Roberto Gabaldón disfrútenla sobre todo todos los que nos sintonizan en la Señal Nacional podrán disfrutar de esta joya de la cinematografía que es Macario y por supuesto en la Señal Internacional seguiremos con la programación habitual y celebrar la muerte celebrar la vida sobre todo su presencia esta noche algún comentario final que nos quieran regalar a propósito de lo que se vive todavía con la ofrenda monumental las tradiciones en Minsky que en Michoacán también hay que recordarlo bueno pues que los jóvenes cineastas y los no tan jóvenes también lo documenten lo filmen porque esos registros van a ser muy importantes para las generaciones que vienen entonces ahí están nada más es cuestión de asomarse y capturarlos con la cámara y que existan y que se van a perder los de la Señal Internacional ese peliculón que es Macario la he visto decenas de veces y me sigue gustando muchísimo Enrique Lucero el diablo este como de lotería José Galvez una belleza muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias José Antonio muchas gracias Laura muchas gracias Laura como siempre un placer gracias a ustedes por habernos acompañado en La Muerte Viva un especial de Noticias 22 para todos ustedes quédense en sintonía chau 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 Gracias por ver el video.